Pues sí, seguramente esta es la expresión de Jorge Bava, director técnico del Club León, ahora que está armando al equipo para enfrentar el duelo de la jornada 14 de este clausura 2024 cuando sufiera, se enfrente a los gallos blancos de Querétaro. Ya vimos que no contó en el partido en Aguascalientes ante Necaxa, claramente con Fidel Ambris, con Yael Uribe, pero que no estuvo ni convocado Ángel Mena, Alan Medina, Adonis Frías no pudo ingresar al partido y por si fuera poco, perdió ya disputándose el partido a Iván Moreno. Bueno, vimos cómo se le hizo el tobillo prácticamente como de chicle. Bueno, hasta este instante todavía le siguen realizando estudios para saber la gravedad y dar el diagnóstico, así como el tratamiento adecuado a Iván Moreno, que prácticamente es un hecho que no estará elegible para el partido ante los queretanos. Es muy complicado, prácticamente imposible que pueda estar recuperado, al menos para ese partido, más allá de que la lesión no fuera tan severa. Vamos a esperar que sea lo menos grave para Iván Moreno, que es un tipo muy profesional. Por otro lado, el que ya regresó fue José Iván Rodríguez. Tampoco pudo contar en el partido ante Necaxa con Andrés Guardado, ya habíamos mencionado que el futbolista no se sintió del todo seguro, pero para este sábado, ante los Gallos Blancos, es prácticamente un hecho que al menos estará en el banquillo. Pero, aún así, Jorge Bava no volverá a contar para este partido de la jornada 14, ni con Fidel Ambriz, que sigue recuperándose del quinto metatarsiano. Igual caso de Yael Uribe, Ángel Mena tiene, ya lo hemos visto, que ha estado posteando la rehabilitación en sus redes sociales. Un tema muscular en su pantorrilla izquierda. Tampoco estaría como elegible Adonis Frías, que tiene un tema muscular. No se ha recuperado del todo. Complicado que esté para este partido. Tampoco se contaría, como lo decimos, con Iván Moreno. El que sí regresaría, porque tuvo un tema estomacal, fue Alan Medina. Entonces, Alan Medina sí estaría contemplado, si es que no existe alguna otra imponderable. Ya lo reiteramos, Andrés Guardado ya estaría en convocatoria, al menos desde el banquillo. Pero, ha sido muy desafortunada la situación de estar rearmando al Club León, jornada tras jornada, por temas de lesiones. Tanto por juego, por impacto, por temas musculares. Ha habido de todo, incluso temas estomacales, incluso por ahí alguna gripe. Pero ahora, en este partido, ante los Gallos Blancos de Querétaro, sería importante haber contado con más piezas, porque es un juego prácticamente para enfrentar la situación de la posición en la tabla general. Quien gane, avanza más, y quien pierda, puede caer otra vez en ese limbo, de siquiera perderse la posibilidad del play-in. Así que va a ser un partido muy trascendente, el de León, ante el plantel de Mauro Jerk. Volvemos a mencionarlo. Sin Fidel Ambriz, sin Yael Uribe, sin Iván Moreno, sin Ángel Mena y sin Adonis Frías. Seguramente, Jorge Bava ha de estar orando para que no se le caiga otro soldado en estos días previos a ese partido de la jornada 14. ¿Qué les parece? ¿Qué elementos, obviamente, le seguirán haciendo falta al Club León, considerando estas situaciones de bajas por lesión o por diferentes casos? ¿Y qué tanto se ve que ya regresó José Juan Rodríguez y que ya también podría ser elegible Andrés Guardado que pudiera ayudar en el armado de esta fiera? Ahí se las dejo. Un abrazo.